Sandra Lorena Arenas Campuzano es una marchista, nacida en Risaralda, medallista de plata en marcha en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y hoy se convirtió de nuevo en ser la primera atleta clasificada a los Juegos Olímpicos de 2024, sumándose a la selección Colombia de fútbol femenino. Con un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 2 segundos en la modalidad 20 kilómetros marcha, la colombiana no solo sella su cupo a París, sino que también con este tiempo marca un nuevo récord nacional. La pereirana de 29 años, además de ser medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos, también tuvo participación en Londres 2012 y Río 2016. Ahora tiene de nuevo la oportunidad de competir por un logro deportivo que se sumaría a su récord panamericano, 5 sudamericanos y los 16 récords nacionales que suma hasta el momento, incluido el de hoy, entre otros.